¿Cuándo se había hecho la reforma? Entonces, después que tocó el timbre y antes de que yo fuera al aula, los chicos decidieron hacer un chiste. Y el chiste consistió en que sacaron la puesta de la bisagra y la pusieron perfectamente en la posición. Entonces, cuando yo voy al aula y agarro la manija para entrar, se me cayó la puerta. Fue un ruido tan tremendo que subían de aquí abajo a ver qué había sucedido en el aula. Esa es una de las tantas cosas. Y nunca se supo quién fue. Y nunca se supo quién fue, por supuesto. Bien, otra anécdota es, yo siempre trabajé acá en la escuela durante los tres turnos. Y una vez en un turno noche estaba a cargo de un acto. Y bueno, después de los actos siempre se guarda todo lo que sea la parte de audio, los equipos de música, etc. Y yo me encontraba guardando todo en el espacio donde están ubicados ustedes, que era la sala de profesores, donde se guardaba. Y nadie se percató que yo seguía guardando las cosas. Así que se fueron, cerraron la escuela. Yo ni me enteré. Cuando llego a la puerta de entrada, al llegar al hall de entrada, se dispara la alarma tremendo. Y no había forma de pararlo, no había nadie en la escuela. Así que estuve como 15 minutos con el sonido de la alarma así, taladándome los oídos. Hasta que una vecina le avisó a otra profe de la escuela. Esa profe la llamó al directivo. El directivo vino, desconectó la alarma y nos pudo ir todos. Tipo 11 y medio, 12 de la noche. Recuerdo que el profesor Salera, en su comienzo, tenía un 10-600. Y cuando los alumnos siempre le hacían la broma, «Profe, le están robando el auto». Entonces, Salera se somaba y era mentira. Y así, siempre lo jodían por lo mismo. Y un día le dicen, «Eh, profe, le están robando el auto». Y Salera ya estaba cansado, no le daba boli de seguir dando clases. «Profe, le están robando el auto». Y la verdad que se lo llevaban al auto de Salera. Y le tiré por la ventana y salían a seguir al auto. Y le tiré por la ventana y salían a seguir al auto. Y le tiré por la ventana y salían a seguir al auto.